Y hoy estamos de nuevo en la silla de la verdad funcional, por ahí alguien le puso ese nombre. Si tienes cualquier otro nombre para hablar de esta silla en la que me siento rápidamente y que vaya al punto de esas cuestiones que me haces tan a menudo, entonces déjamelo en los comentarios. Y antes de empezar, agradecer a mis patrocinadores que hacen posible este canal y que yo te pueda traer todo este contenido de forma completamente gratuita. Y si te quieres volver patrocinador porque sabes que esta es la verdad y quieres ayudar a más personas y a que esto continúe, entonces te dejo los links aquí abajo, te vas a llevar además muchos regalos. Y de lo que quiero hablarte hoy es de nuevo del tema de la cándida. Me preguntas constantemente que qué debes comer entonces para eliminar esos problemas tan fuertes de cándida. La cándida puede llegar a ser tan terrible que puede arruinarle la vida a una persona porque es un hongo muy difícil de matar si simplemente estamos tomando los antifúgicos que nos dan los médicos, nos volvemos a reinfectar continuamente porque vive en nuestro intestino y si no la atacamos donde está en el intestino, nunca se va a ir. Así que ahí es donde está la clave. La clave está no en que estés tomando antifúgicos, no en que te estés poniendo óvulos vaginales, porque eso lo único que hace es reducir un ataque que tengas agudo en ese momento, pero la superpoblación de cándida todavía está en tu intestino. Ten en cuenta que la cándida es un hongo bueno, beneficioso, que vive con nosotros y que es bueno. Lo que pasa es que se sale de madre y esto ocurre precisamente por el estilo de vida y por lo que nos comemos. La cándida como cualquier otro hongo se alimenta de azúcar y el azúcar no solamente viene porque tú me digas Jimena yo no uso azúcar con nada, el azúcar viene de los carbohidratos. Cualquier harina, cualquier carbohidrato que tú comas se convierte en azúcar del cual la cándida se puede alimentar. Así que lo primero que hay que hacer es arreglar tu dieta, arreglar tu alimentación. Y la manera de hacer esto es por supuesto, como siempre, con una dieta baja en carbohidratos o cetogénica. Va a lograr que a la cándida no le llegue nada de su alimento y por lo tanto empiece a morir ella misma. No vale simplemente con dejar de comer azúcar, no vale con dejar de comer dulces o postres, tiene que ser algo más holístico y más completo. Y además también consumir una alimentación no solamente cetogénica, pero también antiinflamatoria, ya que esa infección de cándida ha producido mucha inflamación en el intestino y hay que bajarla. Por eso siempre digo que no vale cualquier keto si vas a hacer un keto de una manera sucia, comiendo cantidad de cosas procesadas, envasados, cosas como cacahuetes o maní. En fin, un montón de cosas que se permiten en una dieta keto simplemente porque no tienen carbohidratos o son bajos en carbohidratos, pero que en realidad son muy inflamatorios, no son nada buenos para tu intestino ni para tu salud. Para eso precisamente está mi protocolo keto evolucionada, el cual aúna una dieta cetogénica, especialmente para las mujeres, que no puede ser excesivamente agresiva, para que entres en un estado de cetosis funcional y nada de eso, de estarnos obsesionando con pesar comidas, ni con estarnos midiendo cetonas ni nada. No, todo se hace de una manera intuitiva, especial para ese balance también intestinal y vaginal nuestro. Y además eliminamos en ella y solamente nos alimentamos de comida real que no es inflamatoria. Y ojo porque también hay comida real que es muy inflamatoria, por ejemplo muchas personas siguiendo el movimiento Real Fooding comen muchísimo pan integral o comen legumbres y ambos son extremadamente inflamatorios. Si quieres podemos hablar en un vídeo de aquellos alimentos que creías que son saludables o que los medios nos dicen que son saludables y en realidad no lo son para nada. Si te interesa déjamelo en los comentarios. Y los resultados los vas a estar notando desde que empiezas, desde las primeras semanas. Y una vez hayas hecho el protocolo que son de cuatro semanas, en él mismo te explico cómo seguir adelante y no vas a tener recaídas si continúas tal y como yo te explico. Si decides hacerlo por tu propia cuenta, si decides hacer un keto por tu propia cuenta o lo que quieras, solamente ten eso en cuenta por favor, que no sea excesivamente agresivo como un keto para hombres o que sea como un keto medicinal, que hablo de esto en más vídeos, te los voy a dejar por aquí, te voy a dejar los links también para que veas la diferencia que hay entre un keto funcional y un keto medicinal. Y si tú no tienes necesidad de un keto medicinal no deberías estar haciéndolo. Para un problema de cándida no hace falta un keto medicinal, con un keto funcional es suficiente. También puedes practicar ayuno intermitente si quieres, te va a ayudar también con la cándida. Y no lo dejes, si te sientes mal durante la transición, es completamente normal, no lo vayas a dejar. Si estás dentro del protocolo que te urge nada, tienes el grupo de apoyo. Espero que esto te haya servido y que te responda la pregunta de qué hay que comer o cuál es la dieta para la cándida. Y que me cuentes en los comentarios tu experiencia con este tema si es que la tienes. Si eres nueva, bienvenida. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita para que te avise cada vez que suba vídeo y no te pierdas todas estas cosas de salud funcional. Se trata de ayudarte a que puedas recuperar el bienestar. Si te sientes mal, no te dejes engañar. No es normal, no estás bien porque todo el mundo está mal. Y si te han dicho que tienes fibromialgia porque ya no saben qué más decirte, que sepas que la fibromialgia lo único que significa es que tienes un dolor generalizado, un malestar generalizado, te duele todo y no son capaces de adivinar o de averiguar qué es lo que te pasa. Esto es una inflamación crónica y no da por mala suerte. Hay mucho que puedes hacer para mejorarlo e incluso solucionarlo por completo. ¡Te mando un grandísimo abrazo! Y sobre todo te doy las gracias por estar ahí, por tu apoyo y por todos esos mensajes increíbles que me dejas. ¡Un beso gigantesco! ¡Hasta el próximo! ¡Suscríbete al canal!